Muy buenas compañeros y compañeras, muy buenas Smarties, hoy vamos a probar este Dead Age 2, del cual ya hice un vídeo, una reseña del primero, con lo cual me hace ilusión hacer la reseña, el vídeo de este Dead Age 2, así que vamos a darle a comenzar juego. Espacio 1, donde vamos a grabar nuestra evolución en el juego y vamos a ver creación de personaje, elige el pasado de tu personaje, vale, campanamiento de ya, tienes 3 medallas disponibles para mejorar, apariencia, cabello corto, cabello marrón, vale, estilo, madre mía, joder, joder, vale. Sí, vale, no sé qué, será chino, será asiático, aceptamos. Eh, be, 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 facciones, estas son las facciones, mejoras, vamos a ver, mejoras. Has muerto 0 veces, tienes 3 medallas, zombies muertos 0, humanos muertos 0, mejor posición 0, días sobrevividos 0, mutantes muertos, bestias muertas, sobrevivientes, encontrados y misiones completas. Vale, por ahora todo 0, pero vamos a ver, tenemos 3, 3 de mejoras, ooooh, a ver, tienes 3 medallas, oto, to, 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 ¿vale? Tengo 2 medallas, combate cuerpo a cuerpo, combate a distancia y vamos a decirle técnico. A ver, no sé, ni idea. Bueno, confirmamos, ¿vale? Vale, a ver. Vale, vamos a empezar. Caza, pistola, vigilancia, venga, aceptamos. Eh, aceptamos, así. Súper. Vale, a ver. Esto nos explica un poco lo que ocurrió después del primer Dead Age. Diez años atrás comenzó la zombificación, el brote resultó en caos y miles de millones de muertes. Fue la catástrofe más grande que la humanidad haya experimentado. Con el tiempo, un pequeño grupo de supervivientes descubrió una cura, que alivió ligeramente la situación de la diezmada población. Vale. Varias facciones han surgido en lo que antes eran los Estados Unidos. Ninguna de ellas confía en la otra. El territorio más grande ha sido reclamado por el antiguo ejército norteamericano, dado que los equipos que poseían eran superiores. Los contrabandistas han establecido una base en lo profundo de los bosques y de las montañas. Los pocos humanos independientes restantes han intentado construir sitios para refugiar a civiles que no pertenezcan a ningún bando. Vale. Pero fallaron. Los muertos vivos, los muertos vivos, los muertos vivientes, regresan luego de unos pocos años. Las hordas barrieron el mundo como una plaga renovada, cayendo sobre las tierras de cultivo y campamentos de refugiados, dejando solo cenizas y escombros a su paso. Hay tripas por... Camino rural. Vamos a ver, esto debe ser el tutorial. Tú eres Jason. Te sientes pesado bajo el sol abrasador. Mientras atraviesas un camino rural, has recibido un mensaje de Radio de Jack. Él intenta establecer un nuevo campamento seguro para los supervivientes de los recientes ataques. Vale, ahí tenemos un arrastrado. Vale. Suspira. Solo una vez me gustaría poder ir a cualquier sitio sin tener que huir de esos malditos monstruos. Veo que no será hoy. Vale. El crawler lisiado no es muy veloz. Sin embargo, Jason comienza a buscar desesperadamente los bolsillos de su mochila. Vale, inventario. Las armas y la vestimenta pueden tener hasta tres modificaciones dependiendo de la calidad. Los símbolos debajo del arma representan esas modificaciones. Para conseguir más información, cierne el cursor por encima de los atributos a la izquierda del personaje. Equipa las armas y luego vuelve a combate. A ver. Aquí. Palanca. Vale. Glock. Vale. Y tap para salir. De acuerdo. Equipar un objeto durante el combate cuesta un punto de acción. PA. Por suerte, tus supervivientes tienen dos. PA. Puedes realizar una acción adicional. Ok. Elige el combate a distancia. Cada arma tiene sus habilidades cuando es equipada. Tu percepción aumenta el daño a distancia. Los valores de los atributos se muestran debajo de tu personaje. Puedes ver más información sobre una habilidad en la parte inferior derecha. Los iconos te informan sobre el costo en PA y la munición requerida. Puntos de acción. PA. Puntos de acción. ¿Vale? Ataque al crawler. Venga. Pumaya. Chaval. Oh. Pedazo de tiraco. ¿Qué le ha metido? Los enemigos derrotados pueden dejar botín. Encuentras materiales para crear objetos y unas envolturas de manos rotas. Aquí puedes ver la información sobre objetos conseguidos al traslizar el cursor sobre ellos y ubicarlos en tu inventario de manera individual. A ver. Defensa 2. Resistencia 2. Y casquillos. Vale. Ok. Si no seleccionas un objeto individual, todos los objetos serán adquiridos simultáneamente. Puedes ingestionarlos o equiparlos en tu inventario. ¿Vale? Vale. No, bueno. Venga. La vestimenta reduce el daño que recibes de los ataques físicos. Bien. Vale. O sea que me pongo vendajes en la mano para que no me haga pupa. ¿De acuerdo? Tap para salir. Venga, continuamos. Los escenarios están guapos. Me gustan. Algunos muertos vivos. Algunos muertos vivos. Algunos muertos vivientes ronda por el lugar. Tienes un arma equipada, lo que te ofrece tiempo suficiente para disparar antes de que ellos, los zombies de movimientos lentos, te alcancen. Las estadísticas debajo de tu personaje han sido actualizadas para reflejar de forma precisa la mejora en defensa dada por las envolturas de manos equipadas. Muy bien. Vale. Pistola. Ataque. Escoge al zombie para ver la posibilidad de golpearlo y ver la oportunidad de golpe crítico. La chance. Vale. Crawler. Este tenemos un 20%. Este tenemos un 5%. Ah, no. 75%. Y este no tenemos. Un 2%. Nada. Crawler. Vale. Un disparo de pistolero provoca la mitad de daño normal. No causa cambios de estado y no aumenta la adrenalina. Puedes mejorar tu probabilidad de acertar al usar habilidades o avanzar más cerca. Maldita sea. No tengo munición. Esperemos que este palo sea suficiente. Tus oponentes están muy lejos para notar que cuerpo a cuerpo puedes correr hacia ellos, pero gastarías un tuspea. Usa foco y espera a que se acerquen. Esto te otorgará un punto de acción extra. Vale. Vale. Termino. Ellos avanzan hacia mí. Gracias a foco ahora tienes 3 puntos de acción. Puedes atacar 3 veces. Luego, múltiples puntos de acción pueden ser utilizados para activar habilidades más poderosas. Primero debes acercarte más. Solo personajes en la primera fila pueden realizar ataques cuerpo a cuerpo. Avanzar cuesta 1 punto de acción. Vale. Cambiar de fila. Cada ataque simple a distancia cuerpo a cuerpo aumenta la adrenalina del personaje. Ahora puedes realizar 2 ataques simples, pero tu actual nivel de adrenalina te permite que ejecutes un ataque más poderoso, que resultará en mayor daño. Recuerda en el futuro aumentar tu adrenalina al realizar ataques simples a distancia y cuerpo a cuerpo. Armas contundentes. Y claro, al tener más adrenalina podemos hacer el ataque bruto al crawler, que es el arrastrado. Vasca a trascar nos hemos cargado el arrastrado. Pero este nos suelta un piñaco que nos ha dejado todo doblados. Oh, eso debió doler. Los golpes críticos aumentan el daño causado en un 50%. Así que he hecho pupas, sí. Armas contundentes. Ataque. Normal. No es ataque bruto. Al granjero. Mordido. Ataque a este. Bien. Venga, va. Joder. Este hace pupa el mamón este. Tu energía está por debajo del 30%, lo que te hace vulnerable. Ten cuidado. Los zombies pueden infectarte con habilidades especiales, que también reducirán tu fuerza. La defensa reduce la posibilidad de una infección. Vale. Tienes 2 puntos de acción restantes, suficientes para 2 ataques simples. Es difícil porque tu vulnerabilidad reduce el daño que causas. Bueno, contundente. Ataque. Ataque a este. Pazca-traca y le hacemos nada. Vale. Ten cuidado. Los ataques cuerpo a cuerpo pueden ser bloqueados, lo que lleva a que provoque solo la mitad del daño. La posibilidad de tu oponente de bloquear y de realizar un golpe crítico están ubicadas en la parte superior derecha. El zombie sobrevive a tus ataques y puede infectarte. Escoge una habilidad defensiva para protegerte contra el ataque infeccioso. Siempre recuerda cubrirte. Una vez que se contrae, es difícil sanar la infección. Vale. Vamos a dar postura defensiva. Vale. Que no. Y me intenta morder. Y no. Que no. Puedes realizar dos ataques otra vez. Puedes matarlo. Justo debajo de ti hay una muestra del daño que harás. Los números están en rojo y ahora están bajos porque tu estado es vulnerable. La armadura de tu oponente se calculará contra tu daño para obtener un valor final. Vale. Hay que matar al puto este, ¿no? Podrás derrotar a tu oponente, ya que el valor de daño final después de considerar la armadura será menor a cero. En casos con un margen menor, vigila los números de ojo de tu personaje para evitar errores fatales. Vale. A ver. Ataque. Pues no está muerto, ¿eh? Toma, hostia, que me he llevado. Vale. Y ahora creo que un ataque llama. Sí. A tomar por saco. Vale. Desafío completado. Luchador de zombies. Vale. Apenas has sobrevivido, pero estás vivo. Y con un largo camino por delante. De repente un gemido anuncia más zombies. El sonido se hace más fuerte cuando una enorme horda viene arrastrando los pies por la carretera. Con el corazón en la garganta, te agachas entre los arbustos. Vale. Una horda es un vasto grupo de zombies. Parecen estar avanzando hacia el campamento de Jack. Tienes unos pocos días para preparar la defensa del sitio. Luchas por no perder la esperanza frente a la marea de muertos. El mundo de Dead Age se ha vuelto muy implacable. Es menester que des aviso a Jack cuanto antes. Vale. Mientras tanto... Parece que hace poco tiempo tú y tu mentora, mejor amigo, mejor, Steven, resistieron el auge del apocalipsis. Os habéis encerrado en una casa y habéis soportado los gritos de la población menguante y los gemidos de los infectados. Mientras buscabais comida y materiales. Años de experiencia os han enseñado a planificar con anticipación. Habéis conocido a otros veteranos del apocalipsis y habéis descubierto que lo más seguro es mantenerse juntos. Vale, camino rural. Vale. Me gustan los escenarios. Tan chulos. ¡Jack, eres tú! Steven, ¿te encuentras bien? Te ves terrible. ¿Qué ha sucedido contigo? Estaba empezando a temer que la próxima vez que te viera tuviera que defenderme de ti con un bate. Créeme, no quiero ser yo quien te elimine. Steven parece aliviado, ya que era conocido como un héroe del nuevo mundo. Después de todo, fue él quien encontró la forma de controlar a Vilus. Al menos por un tiempo. Había sido de gran ayuda para ti y Steven en los años que siguieron viviendo juntos en un campo de independientes. Steven siempre fue bienvenido entre los independientes. Lo habían hecho sentirse como en casa. La mutación de mi vieja infección progresa muy lentamente. Estoy bien. Da las circunstancias. Hay muchos cuervos en el cielo y deberíamos irnos. ¿Vienes de los independientes? ¿Vale? Simplemente enfocado. ¿Vale? Pasan 3 minutos y mientras te abres paso cuidadosamente por los sinuosos caminos de tierra. La pantalla en la esquina superior izquierda muestra cuánto tiempo queda. Una vez que caduque, tu grupo volverá automáticamente a la base. ¿Vale? ¿Vale? Estamos aquí. Aquí tenemos lo que sería el mapa y tal. Los elementos que tenemos. Tacatacatacata. ¿Vale? Y me dice que viaje hasta aquí. Ahí podremos encontrar agua. Camino rural. Los iconos en el mapa permiten ver lo que es más probable encontrar en un área. En este caso, aquello es agua. ¿Vale? A tomarlo todo. Agüita. ¿Cómo está Trish? ¿Todavía a cargo de la taberna? Podría ir a beber algo frío en este momento. Pero tienes aquí a dos zombies. Sucede que ya nos está esperando. Nuestro nuevo campamento es una gran casa antigua que hemos equipado con algunos muebles nuevos. Trish ha sido de gran ayuda. ¿Todavía no es cuantos masticadores? Y me he quedado sin municiones, Jack. Pues bien, golpea a veces con algo. Te cubro. Vale, cambiar de fila. Tenemos diferentes armas de corto alcance. Este es un momento de enseñanza. ¿Cuál de nosotros crees que será más efectivo contra zombies con ropa delgada? ¡No lo sé, hombre! A ver, hay más contundentes. ¿Ataque? ¿Puedo atacar? Al capataz. Suelta le un meco a este. Vale. Lleva una espada. ¿Has hecho más daño que yo? Eso es porque tu objetivo está blindado. Las armas afiladas son excelentes contra la protección ligera. Mi doble golpe es más efectivo allí. Contra las armaduras más gruesas. Un solo golpe enfocado es más probable que haga el truco. Más contundentes. Ataque al capataz. Muy bien. El capataz ha ido a tomar por saco. Y hemos subido de nivel con Steven. ¡Fuera de mi camino, mundo! Lidiemos con el próximo. Puedes ver que lleva algo pesado. A ver, hay más contundentes. Ataque. Soldado. No le estamos haciendo el suficientemente. No le estamos haciendo el suficiente daño. Vale. Porque lleva blindaje, ¿no? Vale. Esos son soldados no muertos blindados. Es posible que hayas notado que los ataques a corta distancia son bastante inútiles contra este tipo de protección. Por eso es importante tener un grupo con habilidades diversas. No puedes esperar vivir mucho si no puedes adaptarte. Vale. Bien, bien, bien. Me parece bien. Has subido de nivel y ahora puedes aprender nuevas habilidades. Ve a tu inventario y cambia la pestaña de habilidades. Vale. Inventario. Pues, después de aumentar un solo atributo 10 veces, costará más puntos. Así que ten cuidado de no gastar tus puntos demasiado en un solo lado. Algunos atributos poderosos tienen un límite de aumento fijo. Ahora aumenta tu poder para hacer más daño con las granadas y las trampas. Ok. Esto es poder mapa. Veneno, astillas de fuego. Vale. Vale. Me suprimente de aprender diferentes tipos de habilidades para salir adelante. Para empezar, aprende a crear un cóctel molotov. ¿Cómo hago esto? Aquí. Muy bien. Ingeniero. Vale. Vale. Y tap para salir. Vale. Lo confirmamos. Antes de poder seleccionar la habilidad, debes estar en la fila de ataque a distancia. Los ataques a distancia requieren una cierta distancia. Vale. Correcto. Cambiamos fila. Ahí va. Pero... ¿Qué haces? ¿Muelto? Vale. Este pone posición defensiva. Notarás un símbolo de armadura unido a la barrera de salud del soldado no muerto. Cuando apuntes. Usa tu cóctel molotov. Hará daño de fuego con el tiempo y destruirá esa armadura. Ingeniero. Vale. La descripción de habilidades muestra la distancia necesaria de manera dinámica. En este caso puedes ver en la parte inferior izquierda que necesitas más distancia para usar la habilidad. Cóctel molotov. Soldado. Vale. Revestimiento roto. Ah... Toma. Revestimiento roto. Es decir, le hemos... Joder. No me esperaba eso. Vale. Revestimiento roto. Y le hemos quitado el blindaje. Después el otro le ha metido no sé cuántas espadazas. Y un... Un escopetazo. Ahí, tal cual. Pim, pa, pum. Ahora. Enhorabuena. La armadura no sirve. Podemos atacarlo a corta distancia. Ya lo he matado. Vale. Que tenemos casquillos y material. Lo pillamos todo, ¿no? Tomarlo todo. Tomarlo todo. Los escenarios son como muy dinámicos. Y eso me mola. Eso me mola. Vale. Aquí podemos ir a un puente destruido. Pero nos indica que vayamos a la casa esta, me parece. Campamento de Jack. Sí, correcto. Campamento de Jack. Vale. Y esta debe ser Trish, ¿no? ¡Lo hemos logrado! Vale. Vale. Efectivamente, Trish. Es bueno verte otra vez, Steven. Tu mejor amigo, Jason, debería estar aquí pronto. Lidiaremos con los contrabandistas cuando llegue. Ve y hazte útil mientras tanto. Encuéntrame en la taberna cuando termines de alistarte. Debería saber cómo utilizar la radio. Y tenemos que gestionar la defensa del campamento. Queremos que la reúne con los contrabandistas. Se asegura. Cuando os encontréis en la base, podéis navegar entre las habitaciones. Empecemos escogiendo el bar. Vale. Defensas, radio, defensas. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Podemos movernos. Tenemos... Parece que tenemos algo de base building. Vale. Bendica cantina. Ok. Espera, ¿están negociando con los contrabandistas? No me digas que este campamento se ha unido a una facción. No, estamos trabajando solos. Los independientes están bien, pero sus líderes no se ponen de acuerdo en nada. El ejército de los Estados Unidos es muy autoritario, así que tendemos a evitarlo. Eso solo deja a los contrabandistas. Actualmente nuestra reputación con las tres facciones es neutral, pero me gustaría cambiar eso y mejorar nuestra posición con alguna de ellas. Eso los alentará a vendernos mejores armaduras y podremos tratar con sus líderes directamente. Tienes tres misiones disponibles. Comencemos con creación para principiantes. Vale. Creación de objetos para principiantes. ¿Cómo te has quedado sin munición de rifle de asalto? Déjame sugerirte que crees un poco más. Pero crear cualquier cosa, primero debes aprender cómo hacerlo. Para aprender el edificio herrería, primero elige las habilidades. Vale. Venimos aquí. Hay que entrar más a categorías de habilidades. Además de las habilidades de combate, también puedes aprender habilidades comerciales o empleos, que también son muy importantes para tu supervivencia. Vale. Me dice aquí, ¿no? Supervivencia. Guay. ¿Vale qué? Tap para salir. ¿Quieres comprar? No sé. Trish, no quiero ser un inconveniente, pero realmente no tengo idea de todo lo que puedo hacer aquí. Vale. Vamos a la fragua. Cualquier base que valga la pena tiene una. Pero para hacer mejores municiones tendremos que actualizarla en algún momento. Por ahora queremos algunas municiones estándar de rifle de asalto. Tengo algunos materiales que puedes utilizar. Vale. Vale. Herrero, aquí. Bien. ¿Qué pasa? Vale. Tengo que quedar aquí, Herrero. Herrero. La elaboración de un artículo requiere materias primas y chatarra, así como componentes adicionales, según las distintas recetas. En este caso veamos shell casings que acabo de darte. Me suelen ser casquillos. Todos esos objetos se pueden encontrar en los alrededores. Reúnelos cuando puedas. Odiaríamos que el campamento se quedara sin ellas. Vale. Necesitarás muchas materias para hacer toda la munición. ¿Qué necesitas? Actualizar esta sala más tarde te permitirá fabricar municiones. De mayor calidad y a partir del rango 3 puedes pedirle a un sobreviviente adicional que te ayude a fabricar más y más rápido. Te veré más tarde esta noche. Vale. ¿Qué es esto? Ah, munición de rifle. Vale. Noche 1. Vale. Bien. ¿No has hecho algo de munición? Siempre te recuerdo hacer lo suficiente. Las armas a distancia suelen ser mucho más efectivas que las cuerpo a cuerpo. Vale. No saliremos por la noche, ¿verdad? Nos superan el número de 4 a 1 cuando oscurece. Es realmente peligroso tras el anochecer. A menos que tengas algo muy urgente que hacer, es mejor dedicar tu tiempo a realizar trabajos en el campamento. Creo que es hora de que aprendas más sobre cómo reunir recursos. Vamos a la sala de comunicaciones. Cuando tus recursos se agotan, las comunicaciones son tu única esperanza. Steven ha vuelto a subir de nivel. Vale. ¡Fuera de mi camino, mundo! Venga. Estoy como... Está flipado, ¿eh? El tío este. Vale. Estación de comunicación. Vamos a ver un poco... Me parece que estamos viendo un poco la base y todo lo que podemos hacer en cada habitación, ¿no? En las comunicaciones puedes hacer contacto por radio con exploradores, pero solo en áreas que ya conoces. No es posible volver a visitar ubicaciones en las que has estado antes, a menos que lo hagas a través de comunicaciones. Usar exploradores cuesta unos pocos dólares. Pero vale la pena. Ok. ¿Qué es esto? Elija algo que desees buscar. En nuestro caso necesitamos más agua. Tres lugares estarán disponibles, la mayoría de los cuales contendrán agua. Mientras que otro lugar contendrá una ubicación aleatoria, descubierta por tus exploradores. ¿Agua? Ya que no queda nada más por hacer, descansemos hasta mañana. Buenas noches. ¡Buenas noches! Vale. O sea, a dormir, ¿no? Vale. Y entramos el día 2. Radio. Steven, dado que todo lo que hemos hecho anoche han sido trabajos alrededor del campamento, tenemos menos recursos. Jack y yo podemos cuidar de nosotros mismos, pero cada miembro activo del campamento consumirá una unidad de alimento por día. Vigila siempre estos números. No quieres quedarte sin alimento. Esto es alimento, ¿no? Vale. Oye, estoy en buen trabajo con la radio. Los exploradores han descubierto un nuevo lugar interesante en el área que acabamos de atravesar. Hay agua allí. De esta manera puedes vigilar de cerca las necesidades del campamento. Ok, entiendo. La radio es importante para descubrir nuevos recursos en ubicaciones antiguas. Un explorador también ha encontrado un viejo depósito de chazarra. Ese es probablemente un gran lugar para hallar chatarra y materiales. Exactamente, puedes explorar estas nuevas ubicaciones en los próximos días. Ahora es momento de preocuparse por nuestra situación alimentaria. La comida está comenzando a escasear. Para encontrar nuevos lugares de recursos necesitamos explorar nuevos sitios. Nuestra primera parada es un lugar un poco más peligroso que los caminos de tierra fuera del campamento de Jack. Un lugar al este de aquí llamado Tumba del Bosque. Joder, mal sitio. No pinta bien, ¿eh? Vale, nos indica el mapa este. Y que vayamos para acá, ¿no? Vale, bueno, para acá. Por cierto, es importante vigilar siempre la cantidad de agua que se usa. El agua se raciona durante las primeras cuatro horas. Cada miembro del grupo bebe una orilla, por lo que los dos hemos pasado por dos litros. Ten en cuenta siempre la cantidad de agua que consumirán los grupos que hacen redadas. Vale, tenemos ocho, ¿no? Bien. Sin agua, las personas comenzarán a deshidratarse y perder salud cada mediodía. Créeme, eso es algo que quieres evitar. Cada tipo de área, como ciudad, bosques, montañas, desiertos o llanuras, tiene sus propios recursos. Es muy probable que encontremos algo que comer allí, aquí en el bosque. Ah, mira, un... vale. Nos pone aquí como un salchichón, ¿no? Vale, botín, alimentos, semillas... Venga, va. Vamos para allá. Una palabra de advertencia para cualquier idiota que crea que pueda salirse con la suya saqueando mi territorio. Hay algo que puedan hacer para caerme bien. Eliminen la amenaza en la pintoresca tumba del bosque y los recompensaré. Persona métrica con dólares y un beso en la mejilla. Más tres a posición. Mira. Vale, Kira... Kira tiene controlado eso, ¿no? Debajo a la derecha encontrarás un medidor de amenazas para tu grupo en la localización actual. Cuando el nivel de amenazas sea naranja, recibirás ataques más seguido. Explora más el área hasta que el medidor se torne amarillo y el lugar sea más seguro. Eso me recuerda. Tenemos un problema similar en el campamento de Jack. Trish preparará las recompensas propicias. Podemos intentar hacer seguros a la mayor cantidad de defundir. Va. El lago. Bien. Vale. Reducción de amenazas por 10 lugares para sacar en el área, tumba, no sé qué. De hecho, encuentras la oportunidad de reponer tus raciones casi de inmediato. Cada superviviente requiere una unidad de comida por día y una por noche. Y a veces más si se realizan trabajos. Te encuentras en una parte del bosque cubierta de arbustos de vallas. Ha llegado el momento de abarrotarse. Cuidado, Steven. Recoger vallas puede parecer pequeña, pero puede parecer pequeña como hazaña. Pero siempre existe la posibilidad de ser descubiertos. Recoger vallas. Se acercan los arbustos y comienzan a recoger vallas. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Alimento. Vale. Semillas. Vale. Súper bien. Venga, avanzamos. ¡Ya estamos! ¡Hostia! ¡Holo! ¿Qué pasó? Yo no te he dicho que disparases, tío. Estos exploradores huesudos son tan rápidos como humanos vivos. Pero debes haber visto... Como debes haber visto, son más difíciles de golpear desde lejos y son resistentes a los cócteles molotov. Deberíamos centrarnos en golpearnos de cerca. Ah, y ten especial cuidado con este. Parece tener mucha experiencia en combates. Madre calpario. Las partículas marcan al ranger como una unidad de élite. Es más peligroso que un ranger normal y también dará mayores recompensas si es derrotado. Muy bien, me acercaré. Déséame suerte. Venga, voy a cambiar de fila. Y armas contundentes, ataque al ranger. Toma, hostia. Chaval. Vale, vale. ¡Eh, te escupe! ¡Qué mamón! Vale. ¿No tenemos control sobre el otro compañero? Cuidado, el ranger se está cargando para un ataque más grande. Solo tenemos un movimiento para reaccionar. Deberías adoptar una postura defensiva. Vale, previene y cleaventar. Vale. Eh, sí. Defensa. Estamos contundentes. Ataque al ranger. Toma, hostia. Vale. ¡Brrr! Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis, locos? ¿Ves? El daño que hizo el ranger ha sido parcialmente desviado. La defensa contra ataques cargados es una táctica sólida. A menos que sea absolutamente necesario matar a tu oponente rápidamente. Vale. La bestia detrás del ranger se está preparando para lanzar un ataque psíquico. Fuego, sangre, veneno y psique causan daños de poder. Las habilidades de cazador listo para el combate pueden ser aumentadas para proteger contra ataques de poder, desafortunadamente no tienes esa habilidad particular. Tu oponente es eliminar a ese ranger. El ranger queda ni estable sobre sus pies después de ese ataque. Es hora de un poco de recuperación. Vale. Vale. Ah, toma por saco. Armas contundentes. Ataque. Ranger. Vale. Joder con el bicho. Vale. No podemos tolerar el sonido este. ¿Qué es como una banchi o qué? Cuando te vas afectado por el miedo, no tendrás más remedio que retirarte hacia la retaguardia. Si es que hay espacio, tendrás que soportar el miedo y aguantar una ronda. Vale. Necesitas un momento para detenerte y recuperarte. No hay problema. Aprovecha la oportunidad y elimina a ese otro ranger. Vale, vale. Ostia naco que te crío. Y... Tasca, trasca. ¿No ya podías haber hecho eso desde el principio? Puedes despachar al gritón con tu rifle de asalto. Es más fácil de golpear que el ranger. Vale. Rifle. Ataque. Las sirenas, ¿eh? Paca, placa, placa. Vale. Casi, casi. Rifle. Ataque. Sirena. Ala. Muerta la sirena. Los monstruos aquí son duros. Wow. Hemos encontrado algunas balas que perforan armadura. Me las llevo. Vale. Esto es... No sé qué es. Píllalo, 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 píllalo. Venga. Súper bien. Continuamos avanzando. Si estás lesionado, siempre puedes regresar temprano. Vámonos. Vale. Volver a la... Sí. Sí, sí, sí. Volvemos, volvemos. Noche 2. Los miembros del campamento son sanados cada mañana y cada tarde. La efectividad de esta curación depende del estado de nuestras camas. Actualmente nuestras camas son de rango 1 y tienen una tasa de curación de 50%. La reunión con los contrabandistas es mañana por la tarde. No sé cuán confiables son, así que deberíamos reforzar las defensas del campamento. Hay algunas habitaciones que debemos configurar primero. Vamos. ¿A dónde vamos? Vale. Estructura defensiva. Ok. El campamento podría ser atacado en cualquier momento por hordas de zombies o humanos hostiles. Algunos incluso pueden intentar infiltrarse en secreto. Es por eso que la defensa del campamento es tan importante. Vale. Defensa del campamento. Bueno, buen trabajo, Steven. Ahora podemos centrarnos en las negociaciones. Los contrabandistas están exigiendo dinero para protección, pero estamos presionando por una alianza. Veamos qué tienen que decir. Buenos días, amigos. Parece que tu posición con los contrabandistas no es lo suficientemente buena. Nuestro jefe, Jimmy, ha decidido rechazar tu ambiciosa oferta. Si no deseas pagar la tarifa de protección, nuestras órdenes son destrozar este lugar. Nada personal, Jack. A veces la Asturias te presenta a distintas elecciones. Tu decisión tendrá consecuencias que pueden no ser inmediatas. Decide sabiamente. Yo lo pago. Esto es todo lo que tenemos. Si no queremos ser invadidos por nuestros viendes, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar nada. A nuestro jefe, Jimmy, no le gustará eso en absoluto, señores. ¿Qué hacemos con los niños engreídos? Les damos unos azotes. La defensa del campamento no puede estar a cargo de más de dos personas. Si no es posible, un combate cuerpo a cuerpo mientras las barricadas estén presentes. ¿Qué significa esto? ¿Que estamos acabados sin municiones? Así es. Si los atacantes están blindados, te dejaré decir a quién atacar. Pero ignora a la mujer Kira. Si eliminamos a los atacantes de combate cuerpo a cuerpo, ella podría mostrar su cobardía e interrumpir el ataque. Vale. Ingeniero, cóctel molotov. Este. Toma por saco, chaval. ¿Me está pegando a la barricada? ¿Qué haces, loco? ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¿Vale? ¿Vale? Han destruido una barricada. Lo bueno es que ahora también podemos ir a combatir cuerpo a cuerpo. Sube allí, pero usa foco primero. Para ejecutar los ataques más fuertes en DTH2, se requieren tres puntos de acción. Incluso podrías gastar hasta cuatro para combinar ataques fuertes. Ahora usa foco. Usa foco. Que básicamente es que no hago nada, ¿no? ¡Tío! Vale, os parió. Cabrones. Joder. Ahora muestrales a esos atacantes de lo que estás hecho. Cambiar fila. Vale. Armas contundentes. Golpe bruto. A este. Venga, va. ¡Bunu! Excelente. Lo has golpeado tan fuerte que ha chocado con su grupo. Eso debería enseñarles a esos rofiones una lección. Algunas habilidades de escopeta, ingeniería y cuerpo a cuerpo pueden impulsar a los objetivos hacia atrás. Si alguien ya está detrás de ellos, colisionarán y ambos recibirán daño adicional. También puedes evitar que los luchadores de la primera línea protejan la parte trasera, pujándolos también hacia atrás. Vale. A los contundentes. Ataque. ¿A cuál? 100%. Este está tocado. 100%. 222. Y este, 217. Este, venga. A la mierda. Joder, que mamón. Joder. Lo tenemos mal, ¿eh? Mi escopeta es más útil a corto alcance que tu rifle de asalto, que necesita más distancia. Echa un vistazo a mi habilidad especial. Joder. ¡Bunu! Perfecto. Ahora aprenderás algo más importante. A saber, ataques combinados. Si bien he logrado derribar a algunos oponentes, deberías usar tu estado contra ellos. Es hora de usar tu propia habilidad, ya que no lo puedo hacer. Vale. Rifle. Salva molido. ¿Qué es esto, tío? ¿Esos están muertos o no? Brawler, soldado. Brawler. ¿Ves al chico de atrás? Se está preparando para hacer un ataque poderoso. Debes adoptar una postura defensiva para evitar lo peor. Vale. Vale, vale, vale. Postura defensiva. ¡Madre mía! Vale. Vale, vale. 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 Creo que hemos matado al que estaba ahí también. Lo bueno es que tengo otro botiquín conmigo. Sé más cuidadoso. Medicina. Vale. Steven. Cuídate. Volver. Rifle. Ingeniero. ¿Qué hago? ¿Cuántos puntos de acción me quedan? Vilda. ¿Cómo sé cuántos puntos de acción me quedan? Uno. Pues vamos a utilizar rifle. Ataque. Ataque a soldado. Vale. Joder. Me dio un... Crítico. Vale. No tenemos que atacar a... A ver. Cambiar de fila. Cambio de fila. No. Mierda. A la tomo por saco. Esos idiotas. ¿Cómo pueden haberme avergonzado así? Esto tendrá consecuencias. Kira huye. Parece que tenemos un respiro. Y mira. Dejó caer su pistola. Guay. Fuera de mi camino mundo. Vale. Encontramos cositas. Lo logramos ya. Creo que haremos grandes cosas. A partir de mañana pondré las cosas en marcha. Mañana Jason finalmente llegará. Será como en los viejos tiempos. Casi. Sí. Mole. No estaba muy lejos esa noche. Mi mejor amigo Steven. Estaba casi al alcance. Desearía no haber aprendido lo que aprendí. Él tenía la llave de la puerta. Fue un trato sucio. Y pagamos recursos. Steven aparentemente había hecho algún tipo de trato con Kira. Steven ha desaparecido. Después de todo lo que hemos pasado juntos es un traidor. Tu primera partida. RPG. Jerga. Roguelike. Primer intento. Será difícil. Los recursos son escasos. Los muertos vivientes te superan enormemente. Y no puedes confiar en nadie. Debes luchar para sobrevivir en este mundo y comenzar una nueva partida si no lo logras. Muchas ubicaciones en el mapa se generan al azar. Y los supervivientes que conoces al principio pueden diferir. Jugar Dead Age 2 varias veces desbloqueará nuevos finales y actualizaciones útiles para tu partida actual. Así como nuevas misiones disponibles. Y hemos aprendido lo que son las bases más simples del juego. Cuando finalmente llegas encuentras a Jack y Trish devastados. Trish se esfuerza por reprimir su ira. Es bueno verte Jason. Necesitamos reconstruir y fortificar el campamento rápidamente. Nunca pensé que Steven se hundiría tan bajo. Toma. Dejo una carta en su litera. La dejé para que la llegueras. No puedo imaginar como es que han convencido a Steven. Pero no podemos pensar en ello ahora. Tenemos problemas mayores. Una horda masiva está en camino aquí y solo tenemos unos días. Eso es lo último que necesitamos. Espero que estés al tanto de nuestra situación. Los contrabandistas se han ido con casi todos nuestros recursos. Si no haces algo rápido las personas comenzarán a morir de hambre y sufrirán deshidratación. En primer lugar debes crear un huerto para que esto nunca vuelva a suceder. Ven a verme a la cantina cuando estés listo. Jack tiene otro trabajo para ti. Encontramos supervivientes del campo de refugiados. La horda sigue ahí fuera. Es un caos absoluto. Dice que día de mierda. Me alegro que finalmente estés aquí. Jason. Tras lo de Steven necesitamos suministros más que nunca. Te necesito en Ciudad Libre este. Lleva tu bolsa de compras. Aquí está el resto de los botiquines. Vale. Vale, vale, vale. El amigo de Sara habla con Sara en la cantina. Vale, a ver. Cantina. Cantina. Amigo de Sara. ¿Qué pasa aquí? Vale, mi como amigo era despedazado justo enfrente de mí. Realmente no quiero hablar de eso. El ataque, los talentos de Sara. ¿Cuáles son tus talentos? Bueno, si hablamos de talento combate no soy de mucha utilidad. Mis habilidades con armas se limitan a este cuchillo de cocina. No sé nada de armas. Pero soy buena reparando la ropa rasgada. Ahí tengo algunos conceptos de medicina. Creo que podría ser de ayuda en el campamento. Vale, ataque. Vale. Vale. No sé qué. El amigo. Que sí. Vale. Lance. ¿Cómo conociste a Lance? Que sí, que muy bien. Que vale. Que torretas. Que vale. Que suena muy bien eso. ¡Ay! Vale. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Voy a hablar con ella? ¿Rescatar? ¿A quién? Ah, vale. Vale. Rescatar al amigo puede ser que sea bastante tonto. Vale. Buscar a la amiga de Sara junto a Sara y Lance. Vale. Pequeño jardín del Edén. ¿Qué tal? Ya hemos hablado con esta. Parte de los contrabantistas. Pequeño jardín del Edén. A ver, ¿qué quieres esta? Un huerto. Tarea. ¿Qué debemos hacer? Pues un huerto. Vale. Vale. No sé qué de la ciudad. Termina la conversación. Vale. Ocupate de los contrabantistas. ¿Qué te pasa? Comprar suministros. Taca, taca. Uy. Vale. Vale. Me he visto esa pregunta, ¿no? Estoy bien. Vale. Salgo. Pues bueno. Ya hemos visto el jueguecito. Tenemos base building. Tenemos zombies. Un huerto. No puedo. ¿Puedo? 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 Tenemos comercio. Tenemos facciones. Tenemos un montón de cosas que podemos hacer en este Death Age 2. ¿Vale? Gestionar estructura defensiva. ¿Podemos hacer esto? ¿Tampoco? No. No podemos hacer nada. Vale. Ir explorando el mundo. Aquí lo tendríamos para ir viendo el mundo por aquí. ¿Vale? Me mandaría hacer ciudad libre este. Pero no lo voy a hacer porque esto ya se alarga un poquito. Y ya hemos visto bastante bien, pues, todo lo que podemos hacer. ¿Vale? Tenemos un montón de cositas aquí. Así que... Ah, mira. Podemos ir poniéndole cosas a esta gente, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? ¿Súper bien? ¿Y va esto? ¿Vale? Eh... Hay que aguantar. Hay que aguantar el... Con... Hay que mantener gestión de los recursos que tenemos. Agua, comida, dinero, materiales y esto que son. Chatarra. ¿Vale? Podemos hacer craftear cosas incluso. Así que me parece un juego que está muy completo. Muy, muy completo. Y... Que tiene... Para darle muchas horas a este juego. Es decir... Te avisan. Si te matan, pues, bueno. Empiezas otra partida. Que desbloqueas cosas. Así que... Genial. Y yo lo voy a ir dejando aquí. Si os ha gustado. Un like. Un comentario. Y si os gusta el canal. Una suscripción. Venga. Un saludete. Y a... Goodbye.